¡Ay! Esto, esto es una porquería. Bien, yo os pido disculpas, pero no sé qué es. A ver qué nos ha quedado. No sé lo que es, se me ha desconectado. Se me ha desconectado. Otra vez. Otra vez se ha desconectado. ¡Ay, de verdad! ¡Ay! El lado bueno es que pegándome dos monstruos no. Lo mismo el caballo, si lo han matado. Vale. Se ha quedado el caballo el pobre. Se ha quedado el caballo el pobre. ¿Por qué, para qué? ¿Por qué, para qué? Bueno, no es mucho Ay, ahora ya sí Me he perdido la cotilla y me he perdido todo, ¿verdad? Ahora ya... Claro, si es que esto es una porquería Esto es una porquería, de verdad Yo no entiendo lo que es Y te aseguro que está en Twitch Y en el OBS, literal Todo por la conexión de Twitch ¿Qué es? ¿Por qué lo hace? Ni idea Pero te aseguro que viene de ahí el problema Viene de ahí Voy a intentar matar a esta misma Para que empiece a contar el tiempo que lo dudo de parar la cotilla Y a ver si me cambio lo de la de ahí Porque esto es una porquería Y por si me pegan Que viene a pegarme aquí Para que no me toquen el caballo Gracias Gracias